Un aplauso para cuando no llegas a pasar, llamamos al segundo lugar Francisco Mendoza con el número 370, el cual corrió la distancia de 16 minutos 59 segundos y el primer lugar es para el competidor número 367 que corrió a los 5 kilómetros en 16 minutos 30 segundos Héctor Beristain Di Priori Un aplauso para los tres caballeros, por favor, para Héctor, para Francisco y para Juan Miguel que en este momento están recibiendo sus mirallas y también están recibiendo su estímulo económico Y obviamente el agradecimiento de Espada Latour Roca por participar en esta carrera de esta luchando para la foto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!